Muy contigo. Hacíamos una reflexión también ayer en la retransmisión con la retirada de Jordi Alba de Sergio Busquets. A mí solo se me ocurren dos supervivientes del último Barça campeón de Europa. Uno es Sergio Roberto y el otro es Marc-André Ter Stegen, el meta alemán que es muy ambicioso, ¿no? Sí, sí, es ambicioso porque en su cabeza solo vale el ganar. Es un tipo muy sensato, un tipo que tiene los pies en el suelo, que sabe interpretar muy bien y habla un castellano perfecto prácticamente desde el primer día cuando llegó a Barcelona en el 2014, para la temporada 2014-2015, de la mano de, bueno, lo firma Juan Carlos Unzué, lo firma, perdona, no, lo firma Zubizarreta Unzué. Zubizarreta. Sí, lo firma Zubizarreta Unzué. Como lo ve muy joven, reclama la llegada de Claudio Bravo. Pero bueno, al fin y al cabo, se ha hecho, se ha hecho, ha madurado, lógicamente. Sigue siendo tan buen portero como el primer día, como el portero que mostró primer día. Tuvo aquellos problemas de rodilla que le hicieron pasar dos veces por el quirófano, pero que subsanados y con el trabajo con José Ramón de la Fuente, con el entrenador de porteros, la cosa está evolucionando muy bien y yo creo que, junto contigo Courtois, son los dos mejores porteros del mundo. Dicho esto, a Marc Andrés Stengel le dolió mucho la derrota en Valladolid, mucho, y el domingo el Barça juega en Vigo y quiere ganar, lógicamente. Aunque lo tenga todo hecho el Barça ya en la Liga, no va a jugar Busquets ni Jordi Alba, que por cierto, ya no van a vestir más la camiseta del Barça, no van a ir a Vigo ni tampoco van a ir al amistoso de la próxima semana en Japón. Se había especulado que incluso podría jugar Iniesta, Xavi y Busquets, pues eso está completamente descartado. Y Marc Andrés Stegen quiere mirar por sí mismo. Ha igualado el récord de Paco Liaño de 26 porterías a cero en una liga de 38 partidos. Ha jugado 37, le queda el último. Quiere ser, quiere o le gustaría poder batir ese récord y para eso, lógicamente, tiene que volver a dejar la portería a cero y le quiere pedir a sus compañeros de ganar el partido para, evidentemente, hacer más fuerte ese récord. No poder inscribir en letras de oros en la historia de la liga el nombre de Marc Andrés Stegen defendiendo la portería del Barça. O sea, lógicamente, esto en Vigo, pues puede molestar. Bueno, puede molestar, no. Tienen que estar preparados a lo que sea. Es verdad que el Barça perdió en Valladolid. Y si el Barça gana en Vigo el próximo fin de semana, le puede complicar mucho la vida al Celta que parecía salvado hace un mes y que ahora, según cómo son los resultados, y si el Barça gana en Vigo, podría bajar a segunda. La última jornada va a ser escalofriante. Vamos a tener un carrusel de esquidofrenia, prácticamente, entre los aficionados cuando vayan cambiando los numeritos en los marcadores. Pero Ter Stegen quiere su récord en solitario. Y, Rodri, ¿qué quiere Marco Asensio? Porque parecía que su renovación estaba más o menos encaminada, pero esta semana fue relevo, creo, el medio digital que dio la primicia en España y después toda una serie de medios, incluidos nosotros, lo acabamos confirmando. Parece que Marco Asensio finalmente ha hecho un mateo alemán, pero al revés, ¿no? Un walk que ha cambiado de opinión y ha dicho, mira, ¿sabes qué? Yo quiero más minutos y quiero irme a otro sitio, ¿no? Fíjate, Alex, que el tema de Marco Asensio es complicado en el sentido de que él nunca ha sido titular en esta segunda vuelta, apenas ha jugado, ha ido de más a menos en la temporada, empezó muy bien, porque creo que interiorizó muy bien ese rol que le había puesto a Ancelotti de ser jugador número 12, de forma eventual siendo titular, alternando un poco suplencias y titularidades, pero con el paso del tiempo ha ido muy, muy, muy a menos y ha perdido muchísimo protagonismo. Y cuando el Real Madrid le da la primera oferta, se la pone encima de la mesa de renovación, porque él acaba contratado este próximo 30 de junio, él se lo empieza a pensar y se lo empieza a pensar, pide un poco más de dinero, pero sobre todo lo que pide es protagonismo, sentirse importante y es algo que desde el Real Madrid no se lo pueden ofrecer por el rendimiento que ha tenido en los últimos años, que no ha sido un titular indiscutible, que ha sido importante, eso sí, pero que no ha sido indiscutible. Entonces, Marco Asensio empezó a pensárselo, empezó a pensárselo hasta que la semana pasada los compañeros de relevo dieron esa noticia que hemos podido confirmar que se quiere ir, que no va a aceptar en principio, salvo cambio brusco de la situación, no va a aceptar esa oferta de renovación, la segunda ya que tuvo por parte del Real Madrid. Y esta noticia, bueno, nos lo puede confirmar ahora Moisés Jorens, porque tanto él y confirmado también por Jules Lovance, nuestro compañero en ESPN Francia, pues dan la opción de que el mejor posicionado, ese viernes por la noche dieron la información, es el Paris Saint-Germain, junto con otras opciones de la Premier, en la cual yo digo y añado que puede estar bastante metido el Arsenal, porque sabemos que Marco Asensio ve con buenos ojos jugar en el Arsenal, a Arteta le gusta mucho, pero como decía e informaba muy bien, de forma acertada en la noche del viernes, el mejor posicionado es el Paris Saint-Germain, veremos a ver cómo acaba la negociación, pero sí que es cierto que se va a ir del Real Madrid, insisto, salvo que cambie la situación y no tiene pinta de cambiar, en los próximos días y buscará una salida de Marco Asensio, que va a ser muy extraño verle con otra camiseta, después de todos los años que ha tenido el Real Madrid y el protagonismo que ha tenido en los títulos, sobre todo en las champs. Moisés, acaba de tirar una pared Rodri, finaliza. No, 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 toque en marcha, toque en marcha. Bueno, a mí el viernes me lo dieron por hecho, que se iba al Paris Saint-Germain sí o sí, lo que pasa es que en este tipo de historias de mercado tienes que protegerte, porque aparece el Arsenal, le pone un cero más y cambia la pregunta. Y chao. Y chao a Dios, muy buenas. Ahí hay que entender también la relación de Luis Campos, el director deportivo del Paris Saint-Germain, con George Méndez, que es el agente del futbolista mallorquín. Es verdad que el Paris Saint-Germain hace tiempo que ya está llamando a la puerta de Marco Asensio, que a mi modo de entender, yo creo que es un jugador que es verdad, que a lo mejor le falta tener la regularidad necesaria y ya le faltaba en la etapa de formación, incluso siendo juvenil, cuando lo firma en Madrid y lo manda a cedido al español, era un futbolista que le daba tres partidos buenos al equipo blanqueazul y luego desaparecían cuatro, ¿me entiendes? Es decir, que le falta esa solidez, esa consistencia o esa regularidad, pero tiene una pierna izquierda que es un cañón y es un futbolista que ha desatascado muchísimos partidos del Madrid con zapatazos desde fuera del área. Por lo tanto, vamos a ver en qué acaba el futuro de Marco Asensio. A nosotros nos hablan de que lo tiene muy avanzado con el Paris Saint-Germain. Puede ser una solución práctica, deportiva y económicamente hablando, muy interesante para el futbolista mallorquín. Bueno, pues estaremos pendientes entonces del futuro de Marco Asensio. Por cierto, hablando del Paris Saint-Germain, le mandamos un abrazo enorme y toda la fuerza del mundo a Sergio Rico, al arquero español del Paris Saint-Germain que tuvo un accidente desgraciado con un caballo y que está en una situación muy complicada. Mucha fuerza para Sergio Rico y para toda su familia y para todos los miembros del Paris Saint-Germain. Bueno, y dicho esto, sacamos la pizarrita y vamos ya a buscar el tiempo extra. Y en el tiempo extra nos hemos encontrado una cosa. Sabéis que esta semana ha habido no sé cuántos conciertos ya de Coldplay porque han acampado ahí directamente en el Juiz Compagnes en el estadio donde va a jugar el Barça el año que viene y han tomado Barcelona y claro, es un acontecimiento que muy poca gente se quiere perder y ayer detectaron a alguien muy famoso en Munduic viendo nada más y nada menos que a la banda de Chris Martin y compañía. Es Leo Messi. oye, no deja de ser curioso estaba muy lejos del escenario normalmente los pases VIP son bastante más cerca pero él no quiso tomarse ni siquiera un backstage y ahí estaba el vuelo de Leo Messi disfrutando de los amigos de Coldplay bueno, disfrutando o sufriendo depende si te gustan o no en mi caso sería una auténtica tortura pero bueno no deja de ser curioso como hoy que ahí es donde va a jugar el Barça en unos meses Sí, sí, sí ya lo tenían planificado Ah, explícame algo explícame algo que has visto a Leo Messi hoy Sí, sí, sí nos hemos cruzado con el date cuánto lo que sí que tienen lo tenían planificado en los ingenieros los que tienen que llevar todo el tema del césped lo tenían muy planificado que hasta final de julio se pueden celebrar conciertos y que será entonces cuando se levante todo el césped que hay a día de hoy lógicamente se protege pero todo ese césped actual está como muy pisoteado por las placas que protegen que la gente lo pise se va a levantar ese césped para ya final de agosto al final de julio poner el nuevo que arraigue bien recordemos que es un césped híbrido de sintético con natural y que a partir del 11 de agosto cuando empiece la liga pues ya está en condiciones como para para que esté perfecto para jugar al fútbol y esta mañana en Castelldefels nos hemos cruzado con Lionel Messi paseando con con mis hijas con Lucía y con Olivia pues en el coche nos hemos cruzado yo creo que iba en el auto creo con Cés Fabregas con su íntimo amigo hombre quinto de generación es decir el Piqué Lionel Messi Gerard Piqué y Cés Fabregas son los estandartes de aquella famosa generación del 87 que tanto dio que hablar y que volvieron a jugar juntos años después con la camiseta del Barça las órdenes de Pep Guardiola y bueno y ahí nos hemos cruzado nos hemos saludado él lógicamente ha hecho su camino nosotros el nuestro creo que han venido a comer a Barcelona también han tenido un pequeño paso por los chiringuitos de las playas de Castelfels y nada Lionel Messi pues ya disfrutando de lo que son sus primeros días de vacaciones después de haber acabado el campeonato con el Paris Saint Germain y a la espera de viajar con la selección argentina para disputar un par de partidos amistosos ¿Rolet tú eres de Coldplay o no? Tienes pinta de que te gusta alguna cancioncita buena te digo una cosa era muy de Coldplay en su primer disco Parachutes y seguramente un poco en el segundo pero a partir de ahí me dio la sensación de que abrazaron el Mainstream ¿El Mainstream? ¿Qué es Mainstream Rodrigo Files? Mainstream es cuando de repente tú tienes pues opciones de ser un grandísimo jugador de fútbol y dices tú ah mira va a por el buen camino y de repente te vendes ¿vale? a la opinión pública y traicionas un poco tus raíces para que te hagas un poco la idea no o sea respeto a Coldplay respeto a Coldplay que no se me dé a nadie a la yugular ¿ok? pero prefieres a Blur hombre pero mil veces Blur Oasis Pulse anda que no hay bandas mejores que Coldplay de este estilo yo sí yo no tengo ningún problema haters fans de Coldplay venid a mí porque no os pienso ni escuchar porque nunca miro mis redes sociales así que nada oye muchísimas gracias muchísimas gracias a Rodrigo escucha escucha pero también un momento un momento un momento ahora donde está el Book Bunny ese ¿cómo se llama el Book Bunny? Bad Bunny ese eso sí que es el Rabbit este es horroroso este Quevedo ah bueno estos estos es música para sordos esto mira esto es música y bien escrita además bien escrita que no lo estoy estudiando ahora mismo ahí te quiero ver escopeta ahí te quiero ver venga pues justicia para Moy y para Rodri que nos han dejado como siempre un gran La Liga al Día muchísimas gracias nosotros volvemos la semana que viene que es la última entrega porque ya se acaba la liga amigos chao chau chau